¿Qué es el inicio de la administración en nuestro municipio? El inicio de la administración en nuestro municipio va a ser un inicio de mucho trabajo y esa es la mística que va a seguir el gobierno municipal 2012-2015. Necesitamos hacer las cosas con sensibilidad, necesitamos hacer todas las acciones de gobierno con un método, con un diagnóstico claro de lo que necesita la gente para poder después unir los esfuerzos de las empresas, de los empresarios, de las universidades, de los maestros, de los catedráticos, de la comunidad en general para poder llegar a resolver los problemas tan complejos que tenemos en nuestra administración. Nosotros vamos a empezar por revisar el aspecto de la seguridad pública porque tenemos una corporación que necesita complementarse en el número de efectivos que están al servicio de la gente, complementar el equipo con el que hace su trabajo la corporación y complementar la capacitación también para que vayan dando un mejor servicio y que paulatinamente lleguemos a una calidad en el servicio de seguridad pública. Pero hay algo mucho más importante que eso en la seguridad pública en nuestro municipio. Necesitamos decirle a la gente y brindarle a la gente una corporación policíaca de confianza. Por eso vamos a ir a hacer un trabajo en cuanto a los exámenes de control y confianza para que la ciudadanía sepa que quien le está dando la seguridad pública son gente honesta, son gente comprometida con su ciudad, comprometida con su gente y que van a dar todo para que la seguridad se dé de una mejor manera. Otro de los problemas complejos que tenemos es las finanzas. Tenemos alrededor de 600 millones de pesos en cuanto a la deuda que se tiene actualmente y bueno nosotros ya empezamos, empezamos con una reestructuración que nos va a ahorrar el 50% del servicio de la deuda y pasamos de pagar 5 millones de pesos mensuales a 2 millones y medio. Obviamente la diferencia del 50% va a ser canalizada pues a darle servicios a la gente, a darle mejores programas y a darle mejores oportunidades. Todo esto, obviamente del manejo de los recursos, del manejo de las finanzas, nos estamos comprometiendo también a reducir la nómina en un porcentaje que actualmente estamos evaluando y reducir el gasto corriente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es privilegiar el gasto en la sociedad, el gasto en la comunidad, sobre todo en aspectos como los servicios públicos, la seguridad, el desarrollo social. En cuanto al desarrollo urbano, hay compromisos que podemos ver a largo, a corto y a mediano plazo. Lo de corto plazo es empezar, más bien ya empezamos gestionando los recursos para obras como el puente en la avenida Cuauhtémoc sobre las vías del ferrocarril. También estamos gestionando y tenemos ya proyectos ejecutivos y trabajando en la Cámara de Diputados y con las autoridades federales y estatales la realización o la gestión para la realización del parque que en su momento comentamos en la campaña. Obviamente estos son proyectos de gran envergadura que necesitan del apoyo federal, del apoyo estatal. También en el aspecto de obra, ya levantamos la mano y vamos a insistir siempre en que la línea 3 del metro venga hacia Santa Catarina. Esa es una obra totalmente federal, la tiene que compartir en gran parte el gobierno del Estado, pero nosotros tenemos los estudios necesarios para comprobar, legitimar y justificar que en Santa Catarina hay gente que se mueve en toda la área metropolitana, hay una gran movilidad de personas hacia otros puntos, hacia otras ciudades de nuestra gran área metropolitana y vamos a insistir y vamos a estar atentos. Además, también vamos a trabajar en lo que siempre adolecemos cuando nos llueve el drenaje pluvial, vamos a seguir gestionando los recursos y también adicionalmente los recursos propios que existan en nuestro municipio y de las partidas que tengamos o de las que participemos, extender, seguir extendiendo la red de drenaje pluvial en las colonias donde en manos ha impactado las lluvias y donde el huracán Alex nos dio evidencia de que hacen falta este tipo de obras. En cuanto al desarrollo social, la parte más importante de un municipio son los ciudadanos. Definitivamente tenemos que trabajar de manera muy direccionada, ubicar los grupos que necesitan o de mayor apoyo. Para eso ya estamos haciendo, esto no es un compromiso, nosotros ya trabajamos, para eso utilizamos la transición, para trabajar en diagnosticar qué es lo que se necesita. Incluso ya hemos atacado problemas y hemos solucionado algunos asuntos, como el de la basura. Ya hablamos con los empresarios de la red recolector, que es la empresa que nos da el servicio y van a normalizar ya la recolección de basura. Han tenido buena voluntad con nosotros, con el próximo gobierno, y ya tenemos un programa de pagos establecido. Y también en cuestión de desarrollo social tenemos el diagnóstico, un diagnóstico que se ha hecho en una muestra de las colonias, cerca de 80, 90 colonias, han sido diagnosticadas para saber cómo vive su gente, si es feliz, si se siente mal, por qué se siente mal, qué enfermedad tiene, qué situaciones de esparcimiento, de convivencia familiar. Simple y sencillamente nosotros queremos saber qué es lo que necesita la gente de Santa Catarina. Ya lo sabemos en todas estas colonias y lo vamos a seguir haciendo. ¿Para esto para qué lo necesitamos? Bueno, para cumplir con el compromiso de llegar y hacer convivir a la gente en espacios públicos de calidad. Entonces, nosotros tenemos un gobierno en cuanto al desarrollo humano, desarrollo social, muy bien direccionado, va a estar bien direccionado. Sabemos dónde están los grupos de adultos mayores, dónde están los jóvenes, dónde están las mujeres, dónde están las mujeres jefas de familia que necesitan del apoyo de su gobierno municipal. Y les digo que lo que no tengamos, o para lo que no tengamos presupuesto, para eso vamos a utilizar este tipo de información que estamos sacando de la comunidad, para poder ir y pedir y legitimar ante otras autoridades las necesidades que existen en nuestro municipio. Obviamente, todo esto va a necesitar de una participación ciudadana activa, involucrada, decidida y comprometida y compartiendo con su gobierno las decisiones que vayamos tomando. En cuanto a servicios públicos, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Necesitamos rehabilitar los espacios públicos. Necesitamos generar ahorros, generar recursos y también utilizar de buena manera y bien direccionados los recursos que nos lleguen para que nuestros espacios públicos sea un gimnasio, sea algún centro comunitario, sea una plaza, sea una biblioteca. Cualquier espacio público que exista en Santa Catarina nos vamos a ubicar, nos vamos a dedicar desde el principio a rehabilitarlos, a darle servicio y sobre todo darle vida, para invitar a la gente, tener contacto, que los funcionarios públicos que trabajen en esos centros de atención municipales les den vida y vayan e inviten a la gente que los hagan participar, que los vayan construyendo, que les generen conocimiento, que les generen esparcimiento, que generen convivencia, simple y sencillamente que los hagan más felices o que les aligeren la carga diaria. En cuanto a transparencia, miren, existe una ley de transparencia, de acceso a la información, pero las leyes no son nada cuando no existe la voluntad política. Mi compromiso es toda la voluntad política para darle a la gente, darle a los medios, a los empresarios, a la sociedad en general, la información que pidan. Pero no es nada más entregárselas o acceder a una petición, es también involucrarlos en los procesos de gobierno. Bueno, nosotros tenemos muy claro la vinculación que tiene que haber entre los académicos, las universidades, entre los empresarios, entre los inversionistas, entre los desarrolladores y con su gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil en general. Tenemos que lograr esa vinculación y con esa vinculación seguramente del proceso y las decisiones que se tomen en conjunto habrá una mejor transparencia, porque al hacerlos participar, los estás abriendo la puerta de la casa, que se metan y que vean qué es lo que existe, no tenemos ningún problema, porque las cosas las vamos a hacer bien, las cosas las vamos a hacer como Dios manda. Ese es el compromiso que nosotros hacemos, que un servidor hace en lo personal y que un servidor va a supervisar y se compromete a estar al tanto de que el resto de los funcionarios lo haga, que lo haga bien, que lo haga correctamente.